La tecnología y la experiencia para lograr que la imagen de tu negocio, de tu empresa o de tu institución sean todo un éxito. Nuestros sistemas de diseño son utilizados con la creatividad de expertos. Nuestros sistemas de impresión son ecológicos. En Novoa, anuncios luminosos, nuestra creatividad no tiene de límites. Novoa. La derrota tan terrible que ha sufrido Morelia hoy. Pues ni modo, así a veces pasa, a veces se gana y a veces se pierde. Es todo, sí. ¡A la voz, a la fin, bomba! ¡Vaya, tigres, tigres, vaya, raro! Y que se vaya con Miso. ¡Se vaya con Miso! ¡Venga, tigres! Estamos viendo como cuando la América hacía lo que quería con el Necaxa y con el San Luis. Ahora, aparentemente, Joma compró el equipo y le dijo a Comiso, tú encárgate de ese equipo con puros chavos y te traemos dos refuerzos así, con poca calidad. Te lo vamos a traer, aguántale. El siguiente torneo te reforzamos, espero y sea así. Porque el equipo, yo confío mucho en los pinches chavos para un buen rato después. Pero sí necesitamos gente de calidad, adelante. No, lamentable que la directiva nos haga esto, no se vale. Es mediocre. Si no quieren el equipo, pues que lo vendan. ¿Por dónde empezamos? Creo que en cierta forma ya Teba Azteca lo consiguió. Perdón por decir la marca, pero sí, ahora sí ya lo consiguió. No tenemos equipo, no tenemos equipo, ya Teba Azteca está haciendo lo posible porque la afición también se voltee. Ya no tenemos fe. Que valen para pura chingada porque nosotros no nos merecemos ese equipo. Y venimos a apoyar, pero no nos merecemos ese equipo que la puta directiva metió. Dígale a los güeyes que vayan a chingar a su madre y nos traigan un buen equipo. Lo que pasa, nos descobijaron por cobijar a otro equipo. Comiso no tiene absolutamente nada de culpa. Absolutamente, todos lo ven, los chavos le echan ganas y todo, lo que usted quiera, pero se gana con goles. No los meten, pero absolutamente, la verdad que nos descobijaron por cobijar a otro equipo. No tenemos cuadro, no tenemos técnico, no tenemos nada. ¿Qué aspiramos? A estar comprando un bono, anual, porque así nos lo venden. Y aquí estamos, pero decirnos las verdades. Si le decimos las verdades, se los van a llevar dentro de seis meses. Nos queda este torneo y el siguiente, si hay que ser realistas. Eso es lo que quiere el Grupo Salinas ya. Uno se siente triste aquí, pero es que no es el equipo. El equipo adentro está bien, pero es desde arriba esto, esto es desde arriba. Lo plantearon mal esta temporada y ahí está, ahí están los resultados. Se siente feo uno, se siente mal. Se siente mal, la verdad es lo que, ¿qué más le queda de decir a uno? Arriba el Morelia, nada más. Esta es pura burla, que pongan interés en el equipo. Sí, la verdad, que sean respetuosos con la gente. Es una burla. Estamos enojados. Vale madre, Morelia. ¡Fuera comiso! 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 ¿Qué más le hacemos? ¿Apoyar? Aquí estamos. ¿Qué más quieren? Voltea comiso a la banca y cualquier técnico se trae a Bucetí, se trae a quien quieran. Vamos a voltear a la banca y no tenemos, no tenemos quién. Zárate, Zamorano. Eran cambios, estaba leado. Entiendan eso. Que comiso salga porque no funciona la pinche cosa así, sino como los jugadores también que le echen ganas, sino que se salgan y vayan a la burquipada. Queremos que contraten nuevos delanteros. ¡Fuera TV Azteca! ¡Fuera TV Azteca! Lo mismo, aquí vamos a seguir fieles, uno lo sabe, pero ya, ¿hasta cuándo directiva? ¿Hasta cuándo? ¡A la vó! 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 ¡Fuera TV Azteca! ¡Fuera Grupo Salinas! ¡Fuera Grupo Salinas de Morelia! ¡Fuera Azteca! ¡Fuera Azteca! ¡Fuera Azteca! ¡Fuera Azteca! La directiva y el equipo no tienen encuadre, no le ponen empeño. hubieran jugado mejor los baloneros que el equipo que está jugando ahorita con el Morelia la verdad es que los aficionados tenemos ya un cansancio con la directiva porque no se vale, o van a invertirle o se van a llevar el equipo a otro lugar no se vale, no se vale pues mal, mal desabrido todo nos vendieron muy feo ahora si que se acabó, o sea para que nos dicen hay un proyecto de jóvenes cuando desde la directiva entra la directiva nueva y empiezan se va uno, se va otro, pues mejor que nos digan ¿sabe qué chavos? toda la afición para allá va el Morelia aquí se va a quedar la resaca de los dos equipos y hasta ahí vamos a llegar ya no es ni tanto bronca de comiso ya no es de comiso, es el comiso lo pueden quitar, ahí va a llegar Bucetilla a lo mejor va a llegar el mejor no trae equipo el Morelia, no trae equipo más bien hay que pensar desde arriba, hay que empezar desde arriba para que le hacemos el cuento, o sea no vamos aquí como aficionados, muchos miraban a estar para dentro dentro de 15 días equipo no tenemos muchas gracias equipo, así de simple, no hay equipo Zambó gracias a la directiva no tenemos equipo no hay otra palabra comiso, si quiere al equipo debe decir adiós nada más hay un salvavidas que siempre llega, que lo traen de las, que nos lo salvan Roberto, él es el que debe estar en el equipo siempre que está el equipo así, llega Roberto y ganamos, recordemos esos partidos qué más le puedo decir, no hay equipo lamentablemente no hay equipo sí, lástima, no podemos levantar, vamos a esperar la otra oportunidad pero trae un buen cuadro, las fuerzas básicas están trabajando y pues hay que esperar la decisión de comiso a ver si podemos levantar más debe o no continuar comiso debe de, hay que seguir apoyándolo, hay que seguir apoyándolo, más adelante va a dar resultados sí, mucho, vamos a darle chance a la directiva, a ver si pueden cambiar el técnico puede ser, es una decisión y va a ser muy difícil para comiso siendo que él ha sido uno de los agentes que ha apoyado mucho al Morelia pero se debe de ir comiso yo diría que sí, ya, le aguantamos tanto y le dio muy poca gente de experiencia necesitamos gente de experiencia que saque esto adelante totalmente, pobre comiso, da pena, este, habrá que esperar ojalá salga todo bien para la afición y para todos los que venimos acá pero debe de continuar ese técnico o no? yo creo que no, yo creo que le falta nuevos aires, nueva enjundia yo creo que sí hay que cambiarlo en Novoa, anuncios luminosos, hemos conjugado la tecnología y la experiencia para lograr que la imagen de tu negocio, de tu empresa o de tu institución sean todo un éxito nuestros sistemas de diseño son utilizados con la creatividad de expertos nuestros sistemas de impresión son ecológicos en Novoa, anuncios luminosos, nuestra creatividad no tiene límites Novoa